Un tema ideal para comenzar el segundo bloque, nada más y nada menos que con Andy Vázquez, el actor y comediante de inmensa trayectoria, no solamente en Cuba, donde triunfó en los cabarets, en los teatros, y de momento choca con el programa este, famosísimo, muy popular, Vivir del Cuento, y ahí viene ya el gran éxito. ¿Es cierto lo que digo o no? Sí, sí, lo siento, yo empiezo, mi carrera artística fue de la escuela, los festivales de humor escolares y cosas así, luego empiezo a trabajar como humorista solo, sí, creé un grupo, empecé a trabajar por los cabarets de la Habana, hasta que entro en el año 2000 en el Centro de Pongas del Humor, el grupo Nondivepa, empiezo ahí. Ah, sí, yo me acuerdo ese grupo de los 80, ese grupo venía. Sí, ya esa versión, eso fue una versión ya en los años 2000 por ahí. Tú fuiste de la segunda camada. Más o menos por ahí. ¿Eres de La Habana? ¿Baracoa, Guantánamo, lo hiciste en el aire? ¿Verdad que sí, en Baracoa? Tengo gratos recuerdos. Lo más grande que entraba a Baracoa después de mi eres tú. Oye, increíble, ¿verdad que sí? En Baracoa, en el aire, en la emisora, frente, tú salías adentro de la emisora, y frente queda la familia mía, que ahora tengo un restaurante. Ahí vivimos como dos meses ahí, en toda la preciosa ciudad y la farola esa que se manejaba para llegar a través de la montaña, y había un aeropuerto también. ¿El aeropuerto? Era que volaba un Jack 40. Jack 40. Jack 40, que era el que volaba ahí, un avioncito chiquitico ahí. Entonces, bueno, nada, ¿tú llegaste a La Habana ya siendo actor o no? No, yo me fui para La Habana desde niño. Mi padre era habanero, mi mamá de oriente, y en La Habana empiezo ya con este movimiento del arte. Entonces, empecé en la casa a... yo o iba a ser comediante o transformista, porque yo me ponía las bases de casa de mi mamá y un pañuelo y me pintaba los labios, y salía cuando había visita. Y yo decía... Yo he notado que los personajes, cuando tú viste un personaje, eso te gatilla la voz del personaje. ¿No es así como pasa? Sí, sí. A mí, yo me estoy disfrazando y cuando ya estoy montando el personaje, empiezo a hablar de un man. Tú me dices, ¿quieres café? No, no, ahora no. Sale la voz del personaje. Y después tú la memorizas, que es a la que le toca ese personaje. Sí, la gente me dice, no te confundes. Yo actualmente hago como 15 o 16 personajes por ahí, y no me confundo en las voces. Hecho es que es con eso. Me he vestido de... Cuando estaba yo trabajando, yo me ponía... Por ejemplo, que tenía que hacer los dos papeles el mismo día. Estaba disfrazado, por ejemplo, de Lina La Habana. Me quitaba toda la ropa de Lina La Habana, me ponía toda la ropa de Facundo y me dejaba de aquí para arriba de Lina La Habana. Y entonces, de momento, hice una cosa muy simpática que a la gente le gustó mucho, que era que me empiezan a tomar desde abajo y yo, estoy aquí haciendo un operativo, compañero. Y cuando sale de la cara, Lina, estaba maquillado completo. Y decía, estoy enfrazado a la compañera de Lina porque ahora me voy a poner un vestido y voy para la calle. Increíble. Y entonces caminaba, y caminaba como Facundo y me decía, vaya, se me está pegando esto, no sé qué. Y eso, controlarlo era complicado. Lo que tú haces es un trance. Es un trance. O sea, eso que tú haces artísticamente para construir tus personajes es un trance que te da a ti. Te hemos preparado esto como homenaje y es una manera también de visualizarte y de pensar un poco en quién es. Andy Vázquez. Mira para allá. Muy bien, intentaremos que esto sea fácil y rápido. Andy Vázquez, con respecto a su salida del tema Cuba. Noticias muy difíciles para nuestro país y para el mundo entero. Me voy de Miami, ya me voy de Miami en enero. Si Dios quiere, ya no estamos mudando para Gay Coral. Cuando un amigo se va... No estamos viendo la noticia aquí. No, en todas las redes. Tú sabes que el abuso de arena mayamense rápido se agarra de cualquier debilidad. Así que es que no le guste y que se vaya. Cuando un amigo se va... Cuando he estado en momentos tristes, malos, he esperado llamadas de gente que no me han llamado. A ver quién estará llamando, chicos. Qué cosa más grande. ¡Eh, eh! ¿Y esa qué es? Ilustrosa. La locota de Facebook. Mi lucha contra Cuba va a seguir en mi corazón. La voy a desear hasta el fin de mi día. Cuando un amigo se va... Tú no te preocupes por nosotros, que estamos bien. Ustedes van a llorar. Oigan esto. Chicos, no sé ahora por qué no me dejan llamar. Dale, chao, chao. Eso a ti no te conviene aquí en Miami. Cuando un amigo se va... Eso me encanta hacerlo a mí. A mí me gusta hacer ese tipo de... Andy, eso ha preocupado mucho a la gente. Imagínate, también ha entrado como una especie de gran rumor, porque sin escuchar y sin ver tus declaraciones, la gente ha empezado a especular y a decir, se va Andy del país o se va Andy de Miami para otro lugar. Quiero que lo aclares aquí y además que nos digas por qué te quieres ir de Miami. Se menciona a Kate Corral, pero ¿por qué va a pasar esto? Primero, lo primero es que me quiero acercar a la familia. Tengo familia, mi hermana y mis sobrinas están en Lehigh, mi hijo está en Naples, la familia también tengo en Orlando, en Tampa, otros primos ahí mismo en el Kate Corral. Y lo otro es que con el dinero que estoy comprando, un cazón allá, aquí me ofrecieron un efficiency, un bañito que tenía y un pedacito. Entonces, una de las cosas, Miami le debo muchísimo, amo Miami, amo la gente en Miami, pero llegó el momento de que ya voy a hacerme ciudadano, si Dios quiere, quiero este año cogerlo para estudiar, para aprender inglés, allá arriba puedo aprender un poquito más inglés. Y en que corre, va a nacer mi hijo, no sé si es ejemplo varón, va a nacer un bebé nuevo, y Sabela tiene tres años, y quiero que se creen, estoy más tranquilo allá, siento un poco más de paz, y me quiero ir para allá por eso. Sobre lo de que dije que no quería hablar más de política. Eso es lo que te quería preguntar, ahora no mencionas la política, pero en otra oportunidad mencionaste que también te ibas, porque la política te sobrepasaba, y te afectaba la salud. Sí, es una de las cosas que, lo principal, que muchas personas a veces dicen, eso es una excusa, a ver, no es una excusa, la gente tiene que saber que el primero, yo tengo 50 años ya, yo voy a cumplir 50 años el año que viene. No lo parece, Andy. Para que tú veas, parece que tengo 60. No, 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 40. Yo le eché 49, de verdad que no lo parece, ¿no? Y, compadre, yo me despierto, cometemos un error muy grave de mi esposa y yo, que dormir con la niña, no sé de mis cosas, pero dormimos con la niña, y la niña se despierta, se siente en la cama, me mire, me dice, buenos días, papito, ya salió el sol, me da una cosita por dentro así, y vi la muerte de mi papá, de mi padrazo, de diabetes, y fue terrible. Tengo un aparato enganchado aquí, se lo he enseñado a todo el mundo, que le digo que le hago en la bombita. ¿Heredaste la diabetes? No sé, no, pero por mi padrazo, por mi papá también. Y ese aparato me lo va midiendo todo el tiempo ahí. Andaba con 240, 230 diario, ya lo estoy controlando en 160. Entonces, me afecta psicológicamente, soy una persona que coge mucha lucha con todo. Yo me despertaba y era buscando una clara y fajado. Estaba muy digna mi mujer hablando conmigo y me decía, déjese a clara, yo puedo estar con una jeva conversando, horas, y ella me va a decir, ya déjese a clara, y supiera el mangón que estoy hablando con ella. No, es dientero, fajado, me dice, papi, ya. ¿Eres obsesivo? No, por eso tampoco, me han preguntado también que si es que me han amenazado. A mí no me pueden haber amenazado mi mujer, mi hija, mi familia estando aquí. Si yo, como estaban en Cuba todos, yo estaba aquí revuelto, y yo gritaba para todo el mundo, y estaba duro en la lucha. Y no es que me retire de la lucha, quizás la está más mal expresé. De la lucha contra Cuba nunca me voy a retirar, pero sí me voy a retirar un poco de esta obsesión que tenía en las redes, dientero, mis publicaciones eran 10 de denuncia política y de humor poco. Muchos clientes que tenía me decían, oye, no me está funcionando porque no me está dando publicidad. Eso te quería preguntar, cuando te vayas para Cape Coral, no temes el tema de los clientes. Yo sé que por las redes sociales... Ya me han llamado ya, de Cape Coral tengo 5, ya esperando allí. 5 clientes. Sí, esperando allí. Qué bien. Otra cosa que ahora, no estaba en el cuestionario, ni tenía idea yo de preguntarte esto. No, no hay problema, hermano. ¿Has ido alguna vez a un psicólogo o a un psiquiatra? No. Sí. No, 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 ¿debo irme? Yo creo que sí. Porque estoy muy decepcionado con eso. No, 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 creo que sí, creo que sí, justamente. ¿En serio? Entre los cubanos, o como en la cultura cubana, ir a eso, ya empiezan a decir, no, 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 lo mejor que hay en la vida es ir a terapia, ir a ver un psicólogo o un psiquiatra que te dé algunos consejos y todo, justamente porque toda esa ansiedad que tú tienes y toda esa velocidad que tienes y todo ese tema del azúcar, puede ser que tengas demasiada cortisol en venas, en la sangre, y eso es lo que te tiene... Yo te veo ahora... Alterado. Alterado. Disparadísimo. Puede ser que sea eso, tengo una cosa que te hago... No, pero es verdad... Porque yo sí, yo sí estoy así charrado completo de toda mi vida. Y por eso, y tengo más edad que tú, no quiero que llegues a... Déjame quitarme esto de aquí porque ya empiezan a molestar ya. No quiero que llegues a la edad mía en estas condiciones, ¿me entiendes? Como... Que lo que me falta son seis meses. Como llegué yo. Uno día lo que me falta. No, y me siento un poquitico estresado, le estoy quitando la atención de mi trabajo, de mi familia y quiero concentrarme en eso. Y una gente me dijo, oye, ahora que viene, ahora que viene un momento duro de un represor que está viniendo para Estados Unidos y tú te vas a quitar... Haga una pausa. Eso, eso... Fíjate, no quisiera ponerte lo que quiero ponerte ahora. Pero voy a tener que hacerlo. Déjame no adelantarme, entonces. Y nada, la azúcar no te va a subir por esto. Pero escucha esto que nos mandaron hace como cuatro días. Sí. Y bueno, aprovechamos ahora que estás invitado para que tú lo vieras. Tú vas para Key Coral. Sí. Mira este fenómeno. A ver, miren esto. Mi querido Andy, olvidemos el pasado. Te felicito por la idea de irte de Miami. Yo tampoco pienso ir para Miami. Da la casualidad de que me voy a mudar al Cape Coral. Nos vamos a ver por allá y allí tendremos nuestro gran reencuentro. Nos vemos pronto, mi gran amigo. Increíble. El hombre que lo votó de la televisión. Este es perecioso, ¿no? ¿Cómo se llama él? Mira, yo no sé si eso ya lo he contado. Ese señor yo nunca lo vi. En mi vida he visto a ese señor. Ese señor es el que ponen cuando yo me voy de la televisión a decir que yo no estaba sancionado, que yo podía regresar para Cuba. Lo pusimos unos días de sancionado un tiempito, pero después de volver, él no estaba sancionado, con él hablábamos. Yo en mi vida he visto a ese señor. Era el director de Cuba y Són Internacional. Yo en la televisión iba, grababa y me iba. Yo no estoy viendo el pasillo. Ahora sí había otro que se llama Rafael, que era de RTV Comercial, otro flaquito que estuvo. ¿Qué fue el que te dijo? Ese fue el que me votó. Uno de los que sí se reunió conmigo. Entonces a Pérez Cinsua no le tienes tantas niñas como el otro. Sí, pero este fue el que dijo ahí. Eso lo cojo. Para ir a los comerciales, contéstale. Eso lo cojo yo a alguien que coran. Dice que va para el que coran, para mí lo cojo para el que coran. A mí me gustaría. No, donde venga, aquí lo voy a coger yo. Increíble. Ahí voy a hacer una pausa yo. Ok, ese día no comas dulce, ¿sabes? Vamos a dar una pausa y volvemos. ¿Para si te ha disparado a ti algo? Ya mañana le hace un show, nomás cuando yo diga esto. Había, eso, bueno, yo lo he hablado mil veces, pero bueno, quizá tú no sabes. Hay un muchacho en el aeropuerto, que llevaba cinco días durmiendo en el aeropuerto, en la parte de la renta allí, sin comida, sin dinero, y me escriben, ay, ayúdame, antes estoy en el aeropuerto, ayúdame. Y cuando terminó la directa, le digo, mira el número, llámame. Y me llama, me dice, estoy botado. Yo voy, lo recojo, lo meto en un hotel, y pagué tres días el hotel, le pagué, se ayudo, me hice comida, le ayudé, le di medicina, le di dinero. Y al cuarto día le dije, mira, yo no puedo seguir costeando esto. Lo único que puedo hacer es pedirle ayuda a la comunidad. ¿Tú estás dispuesto? Y yo dije, sí. Seguimos las cámaras en mi casa y empezamos a pedirle a la gente que quisiera le donar un peso, dos pesos. Le dieron seis mil dólares, muchachos. La gente, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ese fin de semana yo me iba para casa a un gran amigo que tengo en Los Cayos y me voy para allá. El chapango ya se fue para su mundo y yo para Los Cayos. Entonces, dice, tengo las pruebas aquí. Ah, sí, aquí, sí. Que señal aquí, mira. Después dicen que él estaba en coordinación con el chiquito ese para ir para Los Cayos. ¿Para tumbarle todo el dinero a la gente? Para ir a Los Cayos. Y así, ¿no? Después, ahora tengo las pruebas de que él sigue, no sé, las pruebas me dijeron, dicen. Ah, ok, también uno, lo mismo que está pasando hasta ahora. A lo mejor se presenta con unas pruebas irreputables. Sí. Como las mías, como las mías. Una foto que el aeropuerto no ve. Yo, Chimba y dos, tres humoristas más que yo nunca lo había visto. Y dice, ¿ustedes hablaron que no querían ir a mi prueba porque yo hablaba de política? Y le digo, ¿dónde están las pruebas? Las pruebas es que yo se lo dije supuestamente, era un loco. Tú sabes que le acabas de dar seis programas. No, ya, ya. Seis semanas va a estar hablando. Seis semanas. Oye, hablando de paparazzi cubano, aquí tengo un texto escrito por uno de nuestros escritores. Señores, que tiene que ver con el personaje de Lina Lajabá. Ahí va a aparecer, ahí va a aparecer el célebre personaje que, bueno, en el extinto show de Carlucho, de verdad que era una de las grandes estrellas de Lina Lajabá. Creado por Roble. Creado por Roble, nuestro escritor. Aquí te escribió algo. Y vamos a mantener a Lina y dispara... ¿Con la voz de Lina? Con la voz de Lina, a ver. Oye, mi niño, papacito, no te vayas a creer que no te vayas a creer que porque la iguana es verde o es militar. Oye, mi niño, tú estás pensando que porque la cucaracha tiene antena coge Netflix. No te vas a coger para eso. Déjame tranquila, esa Islí acaba de poner las pruebas, viejo. Ya, pon las pruebas y no apagas más así, viejo. Ahora va a aparecer otro de los célebres personajes de Basquesa. Ahí está Facundo Correcto. Mira a ver lo que dice Facundo ahí. Bien, compañero. ¿Qué usted quiere que yo diga aquí, compañero? Que vive el capitalismo, que vivan los escas... No, 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 un momento, yo no puedo decir eso. Que viva Donald Trump. Donald Trump si va a vivir bien si tiene comida y tiene que ir a la casa para abajo. ¿Qué cosa es? Abajo, Diego. Compañero, me van a buscar problemas, me van a buscar... Mire, compañero, que no puedo decir eso. Los compañeros que no me lo van a perdonar. ¡Bravo! Un registro muy interesante. Y ahora, Bienvenido Blanco, este personaje también creado por... ¿Quién hizo este? ¿Esto lo hizo Carlucho? No, no, esos personajes yo los tenía desde Cuba. Este, Aguaje y Facundo y después creen los otros aquí. Adelante. Bienvenido dice, bueno, ya saben que me voy a vivir para aquí, Coral y voy a estar con Cris, mi pareja, Cris, que yo... Cristina, que, bueno, que fue la que yo dejé por Mario, Mariolis, la otra bailarina y, bueno, tú sabes que yo le he dado unas clases rebocadas y a tío Mari y Oscar los espero por allá para pasar un día entre machos y esas cosas. Este es algo como un billete. Es raro, es raro, es como de Brickle, es como de Brickle. Parece de Brickle. Oye, a ti te amenazaron por Lina Lajava, ¿es cierto eso? Era una locura cuando yo empiezo el personaje de Lina Lajava, ya cuando coge su auge y Lina en Titoro, una locura, en Miami, y una mujer me llama. Yo estaba anunciando una lavandería y cuando yo la lavandería el socio me llama y me dice, mira, bro, tengo que hablar contigo muy serio. Llamó a una señora, ahí yo le dice a la gente, voy a estar en una lavandería de las 10 hasta las 11, vayan para allá que me quieran ver. Y llamó a una mujer, ¿dónde que es eso? Porque voy para allá y lo voy a matar porque él está burlándose de mi madre y yo lo mato. Ah, hablaba igualito a la mamá de ella. Dice que se llamaba Lina y todo, que la madre la habían botado de trabajo, me llamaban, entonces cuando yo intenté localizarla, te voy a matar, desgraciado, yo estoy loca, yo estaba muy mal. Seguramente le hubieras dicho, esto lo creó Roble, seguramente Roble era vecino de ella. Yo se lo dije, yo se lo dije a ella, mira mi amor, la escritor se vive en tal lado, el teléfono está. Van a aparecer algunas imágenes y lo primero que te venga a la mente para conocerte mejor. Ahí va la primera. Ah, deseo de volver, pero cuando sea libre. Vamos con otra imagen, ¿qué le dirías a Miami? Miami, I love you, Miami, me ha dado mucho Miami, la quiero mucho y todo lo que tengo hasta ahora me lo ha dado, espiritualmente y todo, la gente de Miami, amo mucho Miami, de verdad. Pero bueno, pero le vas a pegar los tarros ahora. Por tranquilidad. Va a aparecer ahora otra imagen, por Kate Corral. Kate Corral, me siento tranquilo, sí, despejado, respiro otro aire. ¿Crees que el azúcar baje ahí en Corral? Creo que sí. Ahora posiblemente, déjame mirarlo yo, a ver, cuando veas la foto esta, a ver cuánto sube o cuánto baja. No, porque es que los tengo en modo avión y se desconecta ese aparato. Aquí lo tengo ya. A ver. Adelante. Por la misma nariz se le puede agarrar, bro, por la misma nariz se le puede agarrar y se le puede dar así, boom, 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 boom. Increíble. por el sufrimiento que está pasando nuestro pueblo cubano y ojalá que un día pague porque ya está, tiene sus manitos ya manchados de sangre. Al principio era un títere, ahora es un asesino. Bueno, quiero decirte algo increíble. Has hecho una catarsis con lo que acabas de decir. 114 bajo. Increíble, señores. Yo quería preguntarle a Andy, Omar, referente a todos estos personajes que él tiene, ¿sientes como alguna conexión especial con alguno de ellos? Facundo, Facundo, yo me siento, a ver, conexión, pero no identificado, sino que con Facundo, ya, ya, no de la chivatería y esas cosas, porque eso no tiene nada que ver conmigo, sino que con Facundo me siento muy, a ver, y con Lina de la Javá, son los dos personajes que más me siento así, cerca, que los quiero mucho, la gente me los pide, entonces yo he llegado a un lugar actual y yo quiero hacer el estándar así, me dicen, ¿no trajiste la guayabra a Facundo? No, vete, vete. Y los que el público más quiere, ¿cuál tú crees que sea? Esos dos, Facundo y Lina, y ahora tengo que hacer los dos en el show, antes ha sido el show nada más con Facundo y ahora lo tengo que hacer. Facundo, a veces va mi querida Lillané y después yo con Lina, con Lina de la Javá. Lina de la Javá. Señores, vamos a una breve pausa y seguimos con.